Juan Tapper, joven presidente de esta institución, en estas instituciones de pueblo se hace un poco de todo. Yo si mal no recuerdo el día que te conocimos, estabas cortando el pasto de la cancha o arreglando algunas cuestiones del alambre. ¿Qué se siente hoy al cortar la cinta de esto? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. La verdad que muchos sentimientos he encontrado, felicidad, alegría, orgullo. Pero algo tan grande así para nuestra institución y para el pueblo es algo hermoso, no tiene precio. Uno era chico y venía a ayudar a las demás comisiones que estaban en ese momento y escuchaba que era la idea del polideportivo. Y parecía algo tan lejano, tan algo que era imposible para nosotros. Pero bueno, el tiempo pasó y un día el intendente fue a mi casa y me dijo de este proyecto y bueno, metámosle para adelante. Y la verdad que un orgullo poder cortar la cinta de algo que muchos quisieron hacerlo y no pudieron. Así que agradecerle al intendente por todo lo que hace por nuestra institución. Bueno, creo que toda la vida tendríamos que agradecerle esto tan inmenso que hace y la verdad que no tiene precio. Creo que con el paso de los años se va a valorar más todavía esto. Sí, por ahí. En el recuerdo. Por ahí creo que es muy pronto y no caemos de la dimensión que tiene esto. Pero al pasar de los años creo que nos vamos a dar cuenta de lo que realmente hemos hecho en conjunto. Que lo disfrutan, ¿eh? Gracias, Juan. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por venir. Se queda abierta la herida, con sentimientos ya sanará. Con la luna yo pensaré, si el amor no tiene que ver. Se acabaron las mentiras, ya no sufras corazón, ya no digas que me quieres. Esa historia terminó, yo sabía que tenía un tristón y se acabó. Ya se fue, terminó, ya se fue, ya se fue. Se queda abierta la herida, con sentimientos ya sanará. Con la luna yo pensaré, con la luna yo pensaré, con la luna yo pensaré, si el amor no tiene que ver. Se acabaron las mentiras, ya no sufras corazón, ya no digas que me quieres. Esa historia terminó, yo sabía que tenía un tristón y se acabó. Ya se fue, terminó, ya se fue, ya se fue. Eso, vamos, no se me quede con la palma, vamos, 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 vamos. Que tienes, que tienes, que tienes, que tienes bailando no se detiene. Bailando, 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 bailando. Porque vive en soledad, no tiene más que bailar, solo cuenta en su mirar, que de arriba llegará. Solo quiere que tú, 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 te pongas a bailar, les quiere que no, 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 no te pares nunca más. Que tienes, que tienes, que tienes, que viene bailando no se detiene. Que tienes, que tienes, que tienes, que viene bailando no se detiene. Que tienes, que tienes, que tienes, que viene bailando no se detiene. Que tienes, que tienes, que tienes, que viene bailando no se detiene. Bailando, 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 bailando. Vámonos, se me quede con la palma, vamos, vamos. Vamos, bonito. Que viene bailando no se desviene Que viene bailando no se desviene Que viene bailando no se desviene ¡Encendemos las leyes! ¡Feliz! 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 Disfruta la televisión, disfruta Televisora Cooperativa Regional, nos estamos viendo.